El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer este jueves 27 de noviembre 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país. De las medidas anunciadas, 7 son en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia. 1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Peña Nieto enviará este lunes, 1 de diciembre, una reforma constitucional a Congreso, la cual prevé que el gobierno federal tome el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de que la autoridad municipal esté coludida con el crimen organizado. 2. Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito. Esto para que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito, cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, dijo el presidente. 3. Creación obligatoria de policías únicas estatales. Peña Nieto enviará este lunes, 1 de diciembre, una iniciativa de reforma para crear policías estatales más confiables, profesionales y eficaces que sustituyan a más de 1.800 policías municipales débiles. La propuesta del presidente dará prioridad a Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas y contempla sanciones para presidentes municipales y gobernadores que no cumplan. 4. Un número nacional para emergencias, el 911. Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias a nivel nacional que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial. 5. Clave única de identidad. 6. Operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. Habrá un despliegue de fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán, así como respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas. 7. Justicia cotidiana. 8. Acciones en materia de derechos humanos. Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzosa. Se fortalecerán los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Se establecerán indicadores adicionales en materia de derechos humanos en coordinación con la CNDH y organizaciones de la sociedad civil. Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética. Se publicará además el Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas. 9. Combate a la corrupción. El respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de transparencia que se discuten en el Congreso de la Unión. 10. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Se fortalecerán los principios de gobierno abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. Peña Nieto también anunció una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta estrategia incluye la creación de tres zonas económicas especiales, el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y los municipios colindantes al puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero como de Michoacán. Para RCG informó Diego Obregón.